Bueno, hay un ejercicio de selectividad que hace un determinante a partir de otro. Te da un par de determinantes, un determinante, te dicen lo que vale, te dicen calcula el valor de este determinante y ese solo se puede hacer aplicando las propiedades, ¿vale? Estas son súper divertidas. Lo más divertido es darse cuenta de cuál tienes que usar. Propiedades. Uno, el determinante de una matriz es igual al determinante de la traspuesta. Te voy a poner un ejemplo de una de 2x2 porque es más corto. Y fuera de una de 3x3 te daba lo mismo. Por ejemplo, bueno, yo no te he dicho a ti lo que es la matriz traspuesta, ¿que no? Bueno, tú, tu madre, una vez le puse el ejemplo a esta una y la madre se la había muerto el año anterior, pero bueno. ¿Tu madre cuando duerme, cómo duerme? A medio día así, a que sé qué hace, viendo la tele. ¿Ya no? Pues nada. La matriz traspuesta cambia la fila por las columnas. Sí, esta fila la pones así. Y esta también. ¿Vale? Entonces, si te fijas, da lo mismo. 4 menos 3 es 1. Entonces, el determinante de una matriz es igual que el de la traspuesta. 2. Si una fila es 0, fila o columna es 0, el determinante es 0. Te digo, te pongo una de 2x2, pero una de 3x3 sería igual. Si esta columna es 0, me queda 0 menos 0, 0. ¿Ok? Fácil, ¿no? 3. Si se permutan, si se cambian una con otra, dos filas o columnas, el determinante cambia de signo. A ver si me caben todas las propiedades. Vamos a ver. Yo tengo... No, no me va a caber. 2, 1, 3, 2. ¿Vale? Lo hago. Esto era... Ya hemos visto que es 1. ¿Vale? Ahora sí, cambio las columnas y pongo 1, 2, 2, 3. Me queda 1 por 3 es 3, menos 2 por 2 es 4. Menos 1. ¿Lo ves? Cambio de signo. Esta propiedad sí se usa, porque hay alguno que dice, mira, es igual que el otro, pero cambia una fila. Pues le pone un menos delante. 4. Si una matriz, si tiene dos filas o columnas iguales, el determinante es 0. 2, 1, 2, 1. 2 por 1 es 2, menos 2 es 0. ¿Vale? Si fuera de 3 por 3, ya te digo, te vas a dar lo mismo. Si multiplicamos, si multiplicamos, esto lo vas a flipar. Una fila o columna. Por el mismo número, por un número, no por el mismo, por un número, el determinante queda multiplicado por ese número. Por ejemplo, yo tengo esta matriz, la de siempre. 2, 3, 1, 2. 4 menos 3, 1. Pues si yo cojo la primera columna, por ejemplo, y la multiplico por 3, me quedaría 6, 9. ¿Vale? Pues fíjate lo que da. 6 por 2, 12. Menos 9 por 1, 9. 12 menos 9, 3. O sea, lo he multiplicado por 3. ¿Vale? Y multiplico el resultado por 3. 3 por 1. ¿Vale? ¿Vale? Otra. Qué barbaridad, ¿eh? Si dos filas o columnas son proporcionales, esta es igual que esta y que esta. Si tiene dos filas con una iguales, es 0. Si dos filas son proporcionales, es 0. Si dos filas, si una fila es 0, da 0 también. Son proporcionales, el determinante es 0. Proporcionales como este. 2, 1, 6, 3. Es decir, es que multiplicado esta fila por 3. ¿Vale? Entonces queda 2 por 3 menos 6 por 1. 0. ¿Vale? ¿Otra? Esta también se usa mucho. Yo puedo descomponer un determinante cualquiera, da igual a fila la columna que coja. Si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo A más A', B más B' y C más C'. Yo puedo separar esto en dos. Estas columnas las dejo igual. Y aquí pongo A, B, C y le sumo. Estas dos columnas las dejo igual. A prima, B prima, C prima. ¿Ok? Vamos a demostrarlo. Por ejemplo, si yo tengo una de 2 por 2 que es 4, 3, 1, 2, yo puedo separarla. Esta, por ejemplo, le puedo poner 3 más 1. Y esta, 2 más 1. Y esta la dejo igual. Voy a ver si da lo mismo. Si hago este, me da 4 por 2 8 menos 3, este me da 5. Este me da 3 por 2 6 menos 2, 4. Y 1 por 2 2 menos 1, 1. También me da 5. ¿Vale? Esto te lo suelen poner. Los problemas de selectividad te ponen una así, la tienes que separar en 2 y calcularla por separado. Venga. ¿Sabes lo que es una combinación lineal o no? Vale. ¿Puedo borrar esto? Es que esta es más larga. Si a una fila columna le sumo una combinación lineal de las demás, el determinante no varía. Venga. Por ejemplo, 2 1 1 3. ¿Vale? Una combinación lineal es, por ejemplo, sustituir esta y sumarle esta. 1 más 2, 3. 3 más 1, 4. Por ejemplo. Entonces sería esta da 2 por 3, 6 menos 1, 5. 4 por 2, 8 menos 3, 5. Da lo mismo. ¿Vale? 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 Gracias. Y la última, no, la penúltima, si una fila o columna es combinación lineal de las demás, el determinante es cero, el más simple del mundo es que es parecido a una, es que una hace el doble que otra, ¿vale? Y para terminar, el determinante del producto es el producto de los determinantes, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias.